Un, dos, tres... Y ahorita mató a su novio Porque ella no la quería Con otra iba a matarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Con él ha tenido guerra El prometido descanso El otro de la oraza La maestra de la escuela La última vez se dieron Que ya no pasó a llamar Un cariño de la mamera Tú no te puedes casar No deseas de mi amor ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué era cuestión de ser! ¡Aquí! Todo venía a despedirme Y Emilio le contestó Tengo a mi novia querida Por ti mi amor se acabó ¡Aquí! 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 No sabía que estaba hermana Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo ¡Aquí! No sabía que estaba hermoso ¡Aquí! ¡Aquí! Quizá tu discuada cortirán Con ella Medio textiro Y mi novia central ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay nomás! ¡Muy gracias al grupo!